NOSOTROS SOMOS LOS ATORS Venimos enamoridos con el sonido de un nuevo sueño de la realidad para vuestra tierra. Si están listos para construir un nuevo mundo, los invitamos a que se unan a nosotros en un viaje de la mente y del corazón. NOSOTROS SOMOS SUS HERMANOS Y HERMANAS MAYORES Nosotros somos sus hermanos y hermanas mayores. Hemos estado con ustedes por un largo periodo de tiempo de vuestra evolución en este planeta. Estuvimos con ustedes hace eones en el pasado aún en los días olvidados antes de que cualquier rastro de nosotros fuera conocido en vuestra presente historia escrita. Nuestra propia naturaleza es energética e interdimensional. Originalmente provenimos de otro universo a través de Sirio, el cual es un portal a vuestro universo, y desde Sirio eventualmente procedimos a vuestro sistema solar y a los reinos etéricos de Venus. En el pasado hemos trabajado específicamente con ella a través de la diosa de la fertilidad ator en el antiguo Egipto. También hemos hecho contacto con lamas tibetanos en el periodo de formación del budismo tibetano. Aunque hemos interaccionado con algunas de vuestras culturas antiguas, somos una civilización intergaláctica con algunos puestos localizados a través de algunas partes de vuestro universo conocido y más allá. Nosotros somos lo que ustedes podrían llamar una civilización ascendida un grupo de seres existentes en un campo de vibración específico a un mundo al igual que vosotros tenemos una firma energética. En términos simples, vibramos a una velocidad más rápida que la vosotros. Sin embargo, junto con ustedes somos parte del misterio, parte del amor que une y mantiene todo el universo unido. Nosotros hemos crecido tal y como ustedes lo han hecho, ascendiendo a la fuente del uno de todo lo que es. Hemos crecido a través del gozo y del sufrimiento, tal y como ustedes. Nosotros estamos, en términos de la inmensidad, un poco más arriba de la espiral del conocimiento y la conciencia que donde se encuentran ustedes. Sin embargo, podemos ofrecerles lo que hemos aprendido como amigos, mentores y compañeros de viaje en el camino que lleva de regreso a recordar el todo lo que es. No somos salvadores. Tampoco mesiánicos. Deseamos que no nos vean desde esa proyección, para que el lector comprenda que somos simplemente vuestros hermanos y hermanas mayores ofreciendo nuestro conocimiento y lo que hemos aprendido. Pueden tomarlo o dejarlo, pero lo ofrecemos libremente. En nuestro entendimiento, la creencia de que diferentes inteligencias alienígenas os van a salvar a vosotros, es sólo una proyección de la inconsciencia humana. La esperanza de que alguien o algo os salve, de que ustedes no necesitan hacer ningún cambio en vosotros, de que ustedes no necesitan ser responsables, es irrealista. La creencia de que pueden permanecer en los patrones del letargo e inconsciencia, para luego obtener o recibir algo que os transforme sin ningún esfuerzo de vuestra parte, es una simple locura. Algo que no sucederá. Ahora, tal vez hay inteligencias extraterrestres que aterrizan, ya que ciertamente existen. Pero aquellos humanos que cuentan con otros para que les traigan su ascensión y elevación sin llevar a cabo ningún trabajo de su parte, se van a sentir totalmente decepcionados. La ascensión es un proceso de autoconocimiento y la maestría en todos los niveles y la misma requiere unir todos esos niveles en vuestra existencia hacia niveles superiores. Es así como lo vemos y como lo hemos hecho durante milenios. Al ofrecerles nuestra ayuda, sin embargo, nosotros no queremos interferir con sus otros guías espirituales y vuestras relaciones cósmicas de ninguna manera. Tampoco así con sus creencias religiosas, afiliaciones u organizaciones las cuales les sirven de ayuda. Aún así, hay un enorme caudal el cual deseamos compartir. Nosotros conocemos muy bien a Sanat Kumara, ya que ha sido quien nos ha solicitado el que entremos a este universo. Como maestro ascendido, Sanat Kumara ha asumido numerosas responsabilidades asociadas con la elevación del planeta Tierra y su sistema solar. Se encuentra trabajando para la ascensión y la evolución de la consciencia en el sistema solar, tal como nosotros. Nosotros somos los Ators. Venimos enamorir con el sonido de un nuevo sueño de la realidad para vuestra Tierra. Si están listos para construir un nuevo mundo, los invitamos a que se unan a nosotros en un viaje de la mente y del corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!